El aumento de contagios por COVID-19 preocupa a las autoridades. No solo se detectan casos cuando llegan a los servicios sanitarios. La empresa Aguas de Alicante ha detectado restos de COVID en las aguas residuales. Por primera vez en tres meses, en las seis estaciones de medición de las aguas residuales que están repartidas por la capital alicantina, se ha detectado presencia del virus. Esta situación no se producía desde la actualización del pasado 23 de marzo. La empresa Aguas de Alicante analiza con regularidad las aguas residuales de la ciudad para detectar si hay rastros de la enfermedad COVID-19 en algunos puntos de la propia ciudad. Últimamente habían desaparecido y los datos eran bastante positivos porque no se habían encontrado esas afecciones. Pero en los últimos estudios analizados ya se han detectado en algunos barrios de la ciudad unos índices preocupantes de COVID-19. Entre ellos en la zona norte, pero también en otros barrios más próximos al centro de la ciudad. Estos datos sirven a sanidad para emprender medidas de precaución en esas zonas determinadas. Tras varias semanas sin que se detectasen restos de la pandemia en las aguas residuales de Alicante, la última actualización del estudio muestra que sí hay presencia de COVID-19. Los barrios de la zona norte son los más afectados, pero también se han detectado niveles preocupantes en la albufereta o en zonas más cercanas al centro de la ciudad, como Benalúa, Carolina, Saltozano o el ensanche de la Diputación.